Ingresa el Racing Club de Avellaneda. Va a comenzar el partido, aprovechamos para preguntar quién mueve. Muevo yo, Mauro, Toti Iglesias. Ahora indicación de expósito, comienzo del partido. Iglesias, Colombati, buscando más atrás estaba Acuña. Pasó la pelota, está llegando Vázquez. Racing y Boca en el estadio de Racing, atrás de Costas. Estas son cosas que uno no termina de entender bien. Mover la pelota a la mitad de la cancha para ponerla en las manos del arquero del propio equipo. Ahí está Vázquez haciendo ya el lateral. Acuña, que la bajó de izquierda buscando a Medina. Lindo pase, le puso a Medina Bello. Va, va al 8, va al piso, falta de Jarabina. Y directamente a voltearlo, a engancharlo desde atrás con las dos piernas. No había posibilidad de ganar la pelota, había perdido la posición. Pasó la mitad del área Medina Bello. Va mirando Vázquez. Viene bien el centro bajo. Pareció por lo menos bastante más bajo de lo que pretendía Vázquez. Ahora va Fernández para meter adentro. Fernández Iglesias que llega para el cancha azul. ¡Gol! De Racing, Toti Iglesias. Racing 1-0, Toti Iglesias. Sorpresivamente se va Racing al ataque. Y alcanza el gol con una pelota enviada muy alta desde la izquierda. En forma casi desprolija. Toti Iglesias observando atentamente la llegada de la pelota. Y un poco dando, por supuesto, la personalidad del goleador en la jugada. Pone el 1-0 para Racing con un cabezazo corto. Avanza ahora Acuña. Viene el remate de Acuña. Gatti. Gatti con la mano cortito sale con Abra. Movich. Va girando, tiene encima. Walter Fernández se cayó. La perdió. Va Fernández. Centro. Tenía solo Iglesias. ¿Qué falla? Va otra vez. Toque buscando a Colombati. Va Colombati para el centro. Centro. Despeje. Y rebote. Enguchufo otra vez. Fernández. Carga Racing por ahí. Viene de Fernández adentro. Tiene Iglesias por el cabezazo. ¡Ay, ay, ay! Increíble. Gatti no llegaba al peinado. A la peinada de Iglesias. Una pelota que viene ahora sí. Desde la izquierda. Viene el envío. Anticipa Iglesias. Gatti no llegaba de ninguna manera. Por poco. Por poco no fue gol de Racing. Carga otra vez con la cuña Racing. Viene. Centro otra vez. Despeje de Villarreal. La mató Tapia. Trata de salir buscando a la derecha. Tiene al Coya ahí. Él despeje ahora de costas. Ahí está Walter Fernández. Tiene el Totti Iglesias. Tiene también a Colombati. Va encarando como es su costumbre. Va. Fernández adentro. ¡Acabezazo! ¡Gol de Colombati! ¡Gol de Racing! ¡Colombati! Racing 2. Boca 0. ¡Gol de Colombati! Bueno, fue un centro perfecto de Walter que alcanzó a conectar en el primer palo y se le mete en el ángulo a Gatti. La superioridad evidenciada por Walter Fernández sobre su marcador, Abramovich, le permite llegar hasta el fondo amagando, enviar el centro atrás y Colombati. Allí, prácticamente solo, con Villarreal detrás de Gatti, con un cabezazo. Racing había ampliado mucho los centros. Alcanza la segunda conquista. Ya decíamos, Boca en defensa no estaba bien parado. Viene de Vázquez fuerte, lateral fuerte, adentro está Colombati. Viene el despeje de cabeza de Jarabina, recupera a Vázquez. Vean cómo viene. Vázquez centro atrás, tiene por atrás a Fabri. Llega Fabri para pegarle, se acomoda buscando a Colombati. Colombati adentro, esa pelota. Vino el despeje, queda ahí corto Fabri otra vez. Un tanto descontrolado, pero se acomoda para centro otra vez. Tira un hombre encima. Va, va, va. El centro, 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 centro. ¡Medina! Medina, Cuchufo. Ahora fue un milagro. La posición de Cuchufo fue un milagro porque el cabezazo a donde lo ponía era gol. Fabri se lleva dos con una mague. Viene el centro y ahí está, el cuerpo del defensor. Cuchufo, Villarreal. Carrizo. Alargó buscando a Abramovich. Villarreal. Carrizo otra vez. Va girando Cuchufo. La perdió, atención, se la ganó Medina Bello. Se escapa frente a Villarreal. Va, Medina. Medina que le pega. Gatti que salía. Le pudo pegar bien con derecha. La colocaba justo en el palo. Boca que entretiene con ciertas facilidades que le da Racing hasta que veran ustedes. Cómo sorprende Medina Bello. Se va buscando el fondo. Se queda un poco atrás. La adelanta. No le puede pegar bien. Un poco mordida y Gatti que alcanza el culito. 2-0. Anticipado la gran pelota que llega a Iglesias. Y va Iglesias. Se enojó con Abramovich. Epa. Dos manos en la cara de Abramovich. En la cara de Iglesias. Tarjeta. Fuera, fuera. Perfecto lo de Espósito. Perfecto lo de Espósito. No puede tocarlo dos veces con la mano. Pero sin la pelota. Sin nada. Es clarito. No puede permitirlo el árbitro. Aquí va. Una infracción como tanta. Iglesias que se levanta y le recrimina. Ahí lo golpea en la cara. Iglesias que lo va a buscar. Y vuelve a ponerle la otra mano. Es una tontería realmente. Pero el árbitro precisamente hizo lo que tenía que hacer. Y ahora qué difícil para Boca, ¿no? Final de la primera etapa. 2-0 gana Racing. Milton Melgar. Salía Ludueña. Alcanzó a tocar. Mal sale Fabri. Anticipa. La lleva con fuerza. Pica Fernández cerca. Lo buscó. Va Fernández. Va Iglesias en el medio. Va Fabri también. Va Fabri también. Van los dos. Viene centro. Centro, centro. Pasado para Medina. Cabeza. Gol de Racing. Medina Bello. Racing 3. Boca 0. Medina Bello. Y Racing que esperaba la oportunidad. Que estaba precisamente pensando el momento de susto. Exacto para quebrar. Muy buen trabajo de Fernández. Cabezazo. Yendo hacia la pelota de Medina Bello. Pelota que se mete abajo. Muy cerca del palo izquierdo de Gatti. Que no puede ni siquiera rozar el balón. Claro. Que tenga la pelota, ¿no? Hay algún problema ya con las hinchadas. Los simpatizantes de Boca. Hay bastante problema ahí. Bastante, ¿no? Carga Medina. Otra vez a toda Brasil. Avanza Racing. Va. Va. Va al fondo Medina. Medina. Medina por adentro. El remate. Gol. Gol. Iglesias. Gol. De Racing. Tota Iglesias. Asegurando. Racing 4. Boca 0. Asegura Iglesias. Y decíamos. Son demasiadas las ventajas que consigue Racing frente a Boca. Boca que trata de marcar con la línea de fondo. Jugando con el offside. Y Medina Bello que hasta supera la infracción de Gravina. Tira la pelota hacia adelante. Entra Iglesias. Toque corto. El cuarto para Racing. Que sigue contando con grandes facilidades. Acuña que cambia buscando Fernández solo, solo, solo. Va Fernández solo, solo, solo. Fernández buscando adentro esa pelota. Ahí el rebote. El rebote de Medina. Gol. Gol. De Racing. Marió. Había un hombre de Racing parado. En la trayectoria de la pelota. Pues de línea levanta la bandera. E indica la posición adelantada. Un error. Medina Bello. Aquí. Acuña. Acuña. En posición adelantada. Que sería bueno verla nuevamente. Porque claro, hay que tener en cuenta cuando parte la pelota. Otra vez Iglesias solo. Se va, se va. Se va Iglesias. Salía Gatti. Se va Iglesias. Por encima a Gatti. Pero esto ya está afuera de todo lo que puede calcularse en fútbol. Un rechazo de la defensa que viene por arriba. Iglesias que arranca después de los dos defensores de Boca. Y que llega antes. Otra vez adentro Iglesias. Llega Iglesias. Salía Gatti. Iglesias. Iglesias. ¿Cómo fue eso? Es increíble. Parece un entrenamiento por momentos. Sí. No parece un partido en serio. Y esto con todo el respeto que me merecen los jugadores de Boca. Que están peleando precisamente este resultado. Pero es que Racing a veces llega con tanta facilidad a poner un hombre frente a Gatti. que no es fácilmente explicar en el fútbol argentino. Será un estado de ánimo eso también, ¿no? Viene Walter Fernández. Atención. Pican dos adentro. Uno acuña. El otro Iglesias. Ganó Fernández. Ganó Fernández. Ganó. Y le pega Fernández por encima. Palo. El remate. Colombati. Gol. Gol de Racing. Colombati. Lo acabamos de señalar. Lo terminábamos de decir. La facilidad con que Racing llega a poner un hombre frente a Gatti. Es algo realmente llamativo. Walter Fernández, que la va a hacer muy bien, perseguido por Graziani. Que llega hasta el fondo y va a enganchar así. Pasó de largo Graziani. Lo ve a Gatti adelantado. Le toca con zurda y con efecto. La pelota en el travesaño. Colombati entrándole de frente. Los defensores de Boca. Totalmente fuera de acción. Desubicados para poder contrarrestar la llegada del hombre de Racing. Y aquí tenemos la muy buena jugada de Fernández. El envío sobre Gatti con efecto. Intraga a Colombati. No hay posición adelantada. Tienen que tenerse en cuenta que se debe tomar cuando parte la pelota de los pies de Fernández. La posición de Colombati. Venían bien desde atrás. Ubica Walter Fernández. Ahí cerca lo tiene Olarán. Busca al medio Acuña. Acuña al medio Iglesias. Toca de primera. Cargan dos. Uno es Medina. Ahí la bajó para Iglesias. Si pudo el rebote va Iglesias. Iglesias que toca. Dice que no. Dice que hubo mano. Sí. De todas maneras muy fácil para Racing siempre. Aquí lo tenemos. Ahí le rebota la mano. Olarán acomodado. Antes que Graciani anticipa la lleva. Cruza la mitad del campo de evolución de Colombati. Va Olarán. El rebote. Va Graciani ahora. Viene a marcar Acuña que también corrió un montón. Acuña circunstancialmente puede haberse equivocado en alguna jugada. Pero en lo que hace a la recuperación de la pelota como ha corrido la zona de los volantes de Racing es impresionante. Tapia que avanza. Pica por ahí Jarabina. Alarga Tapia. Jarabina cortito a Tapia. Perdiendo con Fabio Costas y ahora con Vázquez. Medina Bello. Va Colombati cerca Medina a la derecha. Va Iglesias. Colombati de cabeza buscando Iglesias. Iglesias que le pega. Se lo perdió él. Desconfiado. Estaba cantada. De todas maneras creo que fue de línea. Hace un llamado al árbitro. No sé por qué. El cambio, claro. Por el cambio va a ingresar el 16. Sam Brini va a ingresar el número 8. Medina Bello lesionado. Otra vez a Cuchufo que va subiendo y acompañando. Buscó el cambio hacia la izquierda. Creo que tenía a Graciani ahí. Tiene a Vázquez encima. Fabri que sale. Pasa con diferente velocidad. No, Fabri. Ahí va. Tocando adentro tiene Iglesias. Se le escapa Iglesias. Se le escapa Iglesias. Iglesias, sale Gatti. Iglesias se abrió demasiado. Va Iglesias que le pega. El despeje de Villarreal. Otra vez. Tutti Iglesias. Colombati. Adentro buscando Iglesias otra vez. Iglesias que llega al fondo. Centro. El cabezazo de Acuña. Gol. Gol. De Racing Acuña. Racing 6. Boca 0 a Acuña. El toque para Colombati. La devolución para Iglesias que va hasta el fondo. Acuña está detrás de la línea de la pelota. No hay posición adelantada. El cabezazo fácil para Racing como lo veníamos ya notando y además marcando, señalando a lo largo del desarrollo. Exageradamente fácil para Racing realmente. Es histórica, histórica esta victoria de Racing. Otra vez Acuña. Adentro Walter Fernández. Buscando a Acuña. Con mucho lujo Racing ya. Walter Fernández. Viene centro. El rebote. Iglesias que llega al rebate. ¿Invalidó? No, no. Pero resulta que parece tan fácil que parece invalidado. Es un gesto expósito. Es increíble. Es increíble cómo se ha caído Boca, cómo ha aflojado este equipo, cómo se ha visto superado por un Racing de un muy buen trabajo. Porque acá también hay que subrayar, hay que acentuar la muy buena faena de todos los integrantes del equipo de Racing. A punto de finalizar. Final del encuentro. Racing le ganó a Boca en su estadio en Avellaneda. 6 a 0. ¿Está para salir campeón Racing? No, yo no digo eso. Todavía es muy apresurado. Van cuatro fechas. Yo digo que Racing puede pelear el título. Una muy buena producción de Racing. Pero ustedes esperaban que el segundo tiempo hubiera sido tan fácil como lo fue. Porque fueron 6 y podían haber hecho 3 o 4 goles más, ¿no? Bueno, el segundo tiempo, dado que ellos quedaron con 10 hombres, se hizo mucho más fácil. Pero yo creo que en el primer tiempo igualmente Racing podía haber conquistado algún gol más. Es decir, en el término de los 90 minutos, a lo mejor si hubiera hecho 3 o 4 goles más, hubiera sido justo. ¡Gracias! 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 Gracias.